¡Suscríbete al canal! ¡El juego de las estrellas de las grandes ligas llega a San Diego este verano! Ven a Losar Fan Fest del 8 al 12 de julio. Ahí conocerás leyendas del béisbol y aprenderás lo necesario para convertirte en una estrella del béisbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!